¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ontario! ¡Ontario! ¡Fuétalo! 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 Arriba los rudos ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si tú volteas y no! ¡Nos vamos,XR dice! ¡Ánimo al Bruno! ¡Gol! 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 ¡Gol te sentiste! ¡Gol te sentiste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven licor! Escúchalo, por favor, para luchar contigo tengo que hacer esto. ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Gracias! ¡De arriba los rudos perros! ¡Échale, Monse! ¡Échale, Monse! ¡Gracias! ¡FORE nahoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!